y hey muy buenos amigos de esta noche como lo que se compone ver chicos nos encontramos de regreso aquí a phantom force y como todos saben en el directo anterior en el directo del domingo desbloqueamos nuestra queridísima scar l del rango 16 y bueno mi objetivo de hoy es conseguirle una mira y si no me equivoco para eso necesito la primera mira es cual la primera mira es 85 55 la primera mira es 8 es esta y llevamos 45 así que estamos a nada a nada de empezar la partida vamos a hacer un deploy acabamos de salir parece que está empezando el mapa así que vamos a ver qué tal ha estado un poco la guiado esto últimamente así que vamos a ver qué tal se nos da ahora no sé con un poco de lag en la partida en la última estado intentando grabar esto por lo como por media hora una horita y estoy teniendo problemas con el con todo con la con entre el lag de youtube en youtube entre las del programa de la grabación no sé es algo raro no entiendo muy bien lo que es cuchillamos doble kill bien limpiamos los edificios lo importante es limpiar los edificios marcamos 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 para que mi equipo se encargue en este edificio está limpio bien enemigo eliminado hay otro más bien 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 marcamos este también marcamos a este también bien bien me acaba de hacer una aquí un una rachita una rachita bastante chévere así que tenemos tenemos el tenemos esto sí que no vamos a tener demasiados problemas lo que sí es que voy a tirar una granada para para ahí por si la mierda por si acaso ahí está doble kilo otra vez me quedan ya solamente un cargador así que como que bien siendo hora de movernos del sitio vamos a escapar del edificio por aquí y vamos a ver si podemos capturar alguna arma ahí está ahí está 16 balas y mm como esto es un m9 yo como que haces yo como g36 bueno esto por lo menos es para recuperar las balas así que qué susto me dio este veremos a verificar este edificio el que es tal y aparenta estar bastante limpio cuidado enemigo qué cojones de arma es esta loco no 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 bueno les podíamos que es importante le damos a 24 de vida que ya probablemente lo van a matar no sé cuántas armas no sé cuántas balas tenemos pero oye cuánto llevamos 8 y 1 uff partidín partidín empezamos la partida bien en el anterior directo llegamos a 45 kills en una partida no sé no sé si lleguemos a esto pero la idea es que si la idea es que si vamos a intentarlo por lo menos a ver si por lo menos podemos llevarlo a esta por la ventana tramos recargamos ahí está recargamos un poquito este lo matamos así que arriba tiene que haber gente vamos a hacer una limpieza de esta zona el piso está limpio y estamos capturando el el hall también así que está bien marcamos enemigos marcamos enemigos marcamos enemigos ahí está y desbloqueamos la mira desbloqueamos la mira y estoy loco por probarla así que vamos a bien 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 tiramos granada para allá hay gente en este edificio con cuidado creo que está en el piso de abajo puede ser puede ser que esté por aquí campeando no no lo está puede que esté arriba este es un buen sitio para para tenerlo porque tampoco estamos expuestos como en el techo pero qué cojones pasa aquí venga 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 a ver 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 están llamando para skype como siempre qué cojones a qué susto está muerto este también 32 balas vemos aquí ahí está marcamos a este bajamos para aquí estamos aquí como se supone y cambiamos de edificio así como sí así como el que no quiere la cosa cambiamos de edificio marcamos a estos que están allá adentro campeando como siempre como las ratas que son cuidado acá vamos a uy se me buggeó el arma y todo ok esa zona está limpia esta zona está limpia esta zona no está limpia así que vamos a rotar un poquín vamos a entrar por aquí vamos a entrar por aquí cuidado, limpiamos esta zona vamos ahora a la escalera a veces campean aquí a veces no por ahora parece que no están campeando lo cual me alegra un montón el edificio está limpio en la parte de arriba por el momento aquí tenemos una buena posición para cazar hay enemigos en la parte de abajo de esta zona a ver a ver, a ver, a ver, a ver enemigos por aquí en la zona ahí está muerto palomita, palomita suscriptor, palomita saludito palomita y anderson y christian los tres son suscriptores y están jugando en la partida saluditos a los tres está bien, pero me lo llevé no importa, no importa 18 kills, dos muertes vamos bastante bien me gusta como vamos y desbloqueamos la mira vamos a ponérsela vamos a ponérsela a ver cómo a ver qué tal va la mira yomo por favor la mira está acá perfecto venimos aquí venimos aquí 30, 30 balas esta arma me gusta un montón la verdad no sé por qué mira cómo el hijoputa nos los quitó bien cuchillado, cuchillito, cuchillito muerto capturamos, capturamos del medio a la gente y nos vamos cómo se hace chicos así es como se hace esto claro que sí guapi claro que sí guapi uff, no me fijé que tenía tan pocas balas acá qué es este franco oye, yomo yomo por favor yomo por favor vamos a un poquito de por favor me las vas a pagar yomo el suscriptor está molesto lo maté, lo maté, perdón, perdón pero qué le hago, coño, qué le hago qué tengo que matar si no mato esto se pone feo ok, ahí está ahí, se fue para arriba vamos a matar ahora ahí está, muerto este se ven, este es bueno, perfecto vamos a subir por aquí aquí tenemos una buena zona aquí podemos proteger, mira palomita palomita está ahí, Anderson también acaban de espotear aquí este no, no, otra vez lo mismo siempre nos matan, siempre me matan por la espalda, mano qué problema con este juego qué susto como quiera estamos ganando ahí está, muerto vamos a capturar el punto otra vez qué les parece, chicos allá adentro bien, bien, vamos al punto, vamos al punto yo cubro acá qué? vieron, o sea, en mi cámara sale como yo lo hubiese disparado pero en el de ellos no sale así que, bueno, ya veremos qué pasa ostia, cómo está esto, loco what the fuck ok, bueno, marcamos que salgo marcamos otro digo, matamos a otro ese es palomita, ¿quién me mató? están perdiendo, solamente, ellos están perdiendo solamente porque están campeando están perdiendo porque están campeando el punto porque están campeando con el sniper prácticamente todo el equipo de ellos y nosotros estamos, y aún así nos lo han capturado varias veces pero mientras sigamos así no, no hay mucho que puedan hacer ellos lo capturamos capturamos y ahora tiene que venir me puedes matar todas las veces que quiera esto no es solamente para matar, mira, 44 apuesto lo que sea que se haga primero, va probablemente con el sniper si ves a Anderson, no le dispare, amigo, tengo que dispararle a todos yo le voy a dispararle a todos, yo te mando un saludo y todo, pero eh mira, eso es su ven lo que les digo, no sé si es un lag o algo, pero yo estaba disparando primero que él, y yo no le hice nada de daño, pero él sí me hace daño y yo me quedo como que ok, está bien el problema me parece bien, pero vamos a ver si por lo menos llegamos a 30 kills vamos, yo puedo llegar a los 30 30 es el mínimo que tienes que hacer, siempre mínimo venga vamos a limpiar esto primero, este sitio de aquí ok, me contó como asistencia mierda, 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 mierda está bien está mierda, en serio ah, no me mates, pero él sí me mata, sí, claro que sí guapi yo le iba a disparar como quiera, obviamente, pero bueno y yo no he exponido con gente porque aquí está todo mundo campeando aquí hay dos, mira tres allá con el sniper por esa razón es que simplemente no, 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 no uso el spawn de grupo, porque para qué si todos van a estar campeando todos van a estar campeando, así que para qué ¿cuántos llevamos? 31 horas, no estaba nada mal no está nada mal y seguimos exponiendo en la misma tienda, loco porque ese es el bosque tantas veces por qué salgo aquí tantas veces vamos a capturar el punto, ¿no? que estamos a punto de perder punto a ver rápido, 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 rápido aprovechamos, 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 capturamos muérete pero yo no, es que estoy solo, gente, estoy solo ustedes pueden ver lo que está pasando estoy solo, vamos a ver mi equipo campeando estos están buggeados campeando esto está buggeado también ¿en serio me acabas de hacer esto? ¿en serio me acabas de buggear? ¿en serio me acabas de buggear? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿Lol? ¿Hola? ¿y este bug? ¿esto es nuevo? ¿Hola? ahora, uff, qué susto ¿Lol, WTF? suerte es que le sacamos un... pero ¿dónde vas? ¿dónde vas compañero? láser, bien, el láser me gusta el láser me gusta pero mucho, no tienen idea de cuánto me gusta el láser a ver, a ver, a ver ahí está, capturamos no importa, no importa, después que capturemos el punto ¡mátenlo, mátenlo, mátenlo! nooo, pero mátenlo, por favor mátenlo, por favor me prefiero exponer aquí que volver a exponer con ellos y que me dé el bugazo ese es que no puedo capturar el punto solo, es lo mismo de siempre yo no lo puedo hacer todo recargamos que yo no lo puedo... ¿quién me está disparando? yo los marco ya cuidado, me dan, me dan, me dan, me dan, ya no me da aquí ¿qué haces, loco, con el no-scope? muerto capturamos el punto, bien, me gusta eso ahora solamente tenemos que campearle vamos a campearle el punto entonces ¿qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? no sé qué intentaba, pero ahí está, muerto muerto también, bien, tenemos la posición esta, que me gusta esta esquinita, esta es la esquinita campera, como yo le llamo con esto defendemos el objetivo y con esto vamos a ganar yo maté a Yomo dos veces ¿cuántos kills? 42 kills, vamos a llegar a los 50 venga está, no, vamos a camper, vamos a por ellos vamos a por ellos, dame la victoria dame, dame la victoria dame los kills, Yomo mierda puto bug que asco muerto, 43 mío ¿dónde está la gente aquí? por este lado, viene por este lado soy seguro no cuidado, muerto viene por este lado, ¿no? sí, victoria ¿cuánto llegamos? 44, casi casi 50 pues bueno chicos, lo dejamos por aquí espero que les haya gustado esta partida ya saben que si les gustó le pueden dar like, comentar, suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 chau